Hola amigos de VoyalTeatro.com, yo soy Estrella Uribe, me encuentro en el Teatro Odiana, donde acabamos de ver Canek, leyenda de un héroe maya de la compañía de títeres Luna Morena, y en esta ocasión nos encontramos platicando con el público, preguntándoles su opinión, y nos encontramos con... Elizabeth Camberos. Elizabeth Camberos y sus hijos, hola chicos, hola señora, gracias por platicar con nosotros. Cuéntenos por favor, ¿qué le pareció Canek? Encantadora, me parece que tiene un mensaje fascinante para los niños. ¿Y a ustedes qué les pareció niños? Bien. Bien. ¿Ya habían venido al teatro antes? Sí. Sí. ¿Y les gusta? Sí. Sí. ¿Le recomiendo a los demás niños venir al teatro? Sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque aprenden como a... Pues muchas cosas como la disciplina y etcétera. Porque te hace abrir la mente y te hace ver la vida de una forma artística. Muchísimas gracias, qué bueno que vieron al teatro. Brandon, hola Brandon, ¿qué te pareció Canek, leyenda de un héroe maya? Estuvo bien, pero lo pasé muy chido. ¿Tú ya habías venido al teatro antes? No. ¿Y qué te pareció tu primera vez en el teatro? Bien. Pues es una experiencia inolvidable yo creo porque nunca lo había visto. Entonces, además, se observan más expresiones artísticas y no las que simplemente se conocen en la actualidad. Muchísimas gracias, siguen mirando al teatro, que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Hola Natalia Yaldo, ¿qué les pareció Canek, leyenda de un héroe maya? Claro, a la casa. No, estuvo... Bueno, yo conocía la historia desde antes, pero no la podía ver. Y sí, sí me gustó demasiado. Sí, bueno. ¿Y ustedes acostumen ir al teatro? Últimamente sí. Sí, no, yo acá, cuando puedo, sí, sí voy. ¿Por qué les gustó ir al teatro? Bueno, a mí me gustaba hacer el teatro de títeres, pero por las máscaras y porque son cosas, son objetos, puedes ser último y los das vida. Es como lo interesante. ¿Y tú crees que sí se alcanza a ver la vida de un personaje en un títeres? Pues realmente sí, tiene que ver mucho con el movimiento que le dan los humanos, pero sí se alcanza a transmitir la emoción en el muñeco. Sí, sí, yo que te lo puedo decir. Muchas gracias, chicos. Y ahora nos encontramos con Laura Yvette López, que viene a ver la obra de Canek. Hola, ¿qué nos puedes decir de lo que acabas de ver? Hola, pues estoy muy emocionada, es un trabajo de Luna Morena que me gusta mucho. Es la quinta vez que la veo y la sigo disfrutando muchísimo. Pues me parece que es un trabajo súper completo, que tiene la manipulación de títeres, tiene títeres de sombra. Y el tema me parece también súper relevante, que hablemos también de cómo podemos cambiar este país a través de nuestras acciones. Entonces, pues estoy muy contenta, vine con mi sobrina, entonces pues más padre que lo vivamos también en familia. ¿Y tú cómo te llamas? Renata. Hola, Renata, ¿y a ti qué te pareció? Muy bonita la historia, porque habla de la amistad y lo que puedes encontrar en el niño. ¿A ti te gusta venir al teatro, Renata? Sí. ¿Y por qué crees que es importante que los niños vengan al teatro? Para que aprendan nuevas cosas en el mundo. Bien, muchísimas gracias. No, les vaya bien. Hasta luego. Ahí lo tienen amigos, la opinión de la gente sobre Caneg, leyendas de Nero y Maya. Nos vemos a la próxima y recuerden que pueden consultar la carterera completa de danza y teatro en boyalteatro.com las 24 horas del día. Gracias por escucharnos. Gracias. Has visto en el tiempo. Gracias. ¿Qué hay hay que hacer? Gracias. Gracias.